En el fraccionamiento Bernardo Reyes, un hombre originario de Honduras fue capturado por elementos de la policía de Monterrey. La detención de Brian Alberto N., de 22 años de edad, se registró en la secundaria número 23 Francisco I. Madero, ubicada en la avenida Prolongación Alfonso Reyes y Río San Martín. Por este motivo, las autoridades investigan si esta persona ha tenido relación con otros robos similares. Cabe recordar que Telediario dio a conocer el pasado jueves que en este plantel educativo se tuvieron que suspender las clases debido a que habían ingresado a robar el cableado de la subestación y registros de esta escuela.